¿Qué tal mi gente bonita? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a otro video tutorial y en esta ocasión te traigo un video emblemático donde te vas a llevar una dosis de conocimiento muy fuerte y tremenda. Te voy a enseñar a integrar prácticamente tus drivers, tus controladores o de cualquier equipo, no importa si es básico o de alto rendimiento, en pisos oficiales de Microsoft o de alguna customizada personalizada que tengas y no falles a la hora de instalarla o actualizar tu equipo en el intento. A continuación esto se viene y de una forma súper sencilla y fácil. Así es que, quédate hasta el final de este video tutorial. ¡Comenzamos! Muy bien amigos, vámonos como todo cocinero, ¿qué ingredientes vamos a requerir para este video? Es muy simple, te vas acá abajo en la descripción del video a una página que se llama MSMG Talkit. ¿Vale? Vas directamente a lo que viene siendo Download y vamos a descargar el repositorio, en este caso la versión en la fecha y hora que estamos descargando, posiblemente cuando veas esto más adelante se actualice. ¿Vale? Y damos un clic en Descargar. Directamente vas a lo que viene siendo a Talkit-bajo, este que tenemos aquí, lo seleccionas y lo descargas. Igual, recuerda que todo eso te lo va a dejar una copia directamente en nuestro grupo de Discord por si quieres descargar directamente desde ahí el aplicativo. Listo, una vez que se descarga, vamos a abrir la carpeta donde tenemos la descarga, ¿sí? Y vamos a apoyarnos también de un tutorial anterior, ya de hace unos tres años aproximadamente, que tenemos con nuestro buen amigo Francisco Banegas, ¿sí? De la comunidad del búho. Vamos a respaldar los drivers que tiene nuestro equipo nativamente. Te voy a dejar ese video, pues prácticamente para que veas cómo lo hizo el paso a paso. ¿Vale? Pero, pues ya con esto estaríamos completos. Es lo único que vas a requerir. Aquí vas a dar un clic derecho sobre lo que viene siendo la herramienta de Talkit y vamos a extraerlo con lo que viene siendo tu Winrar o tu 7C. ¿Vale? Bien, ahí se extraigo directamente y voy a traerme esta carpeta directamente al escritorio. ¿Vale? Una vez que tenemos esto aquí, vamos a darle dos clics y nos vamos directamente a la carpeta de ISO. Directamente en la carpeta de ISO tú tienes que ya haber tenido una ISO descargada por parte de la comunidad de Microsoft o de alguna TU de alguna comunidad que tú tengas. En mi caso yo tengo la de Windows TU Universal. Voy a copiarla directamente acá. Ya está, ya la moví. Cierro. Y ahí la voy a dejar. Perfecto. Ahora, para esto vamos a necesitar drivers, ¿no? Por lo que vamos directamente a ejecutar nuestro símbolo de sistema con privilegios de administrador. ¿Vale? Y voy a decirle directamente para ejecutar el comando que nos dio el buen amigo Francisco. También te voy a pedir de la manera más atenta que en lo que es tu equipo, en disco local C, crees una carpetilla que se llame tal cual drivers o controladores. ¿Vale? ¿Vale? A nivel raíz de sistema, disco local C. ¿Vale? Controladores. Una vez hecho esto, voy a minimizar y vamos obviamente a auxiliarnos del buen amigo Francisco, solamente copiando este comando de su video que nos hizo aquí en Nowicron hace ya un rato. Vas a copiar. Vamos a minimizar y vamos a pegar. Vamos a darle un Enter. Listo. Operación exitosa. Ya lo viste, así de fácil, así de sencillo. Vamos a darle aquí un éxito, por favor. Vamos a darle Enter. Muy bien. Ahora vamos directamente a la carpeta donde se extrajieron todos los controladores, todos los drivers. Aquí lo podemos ver. Y lo que vamos a realizar es copiar todo esto. Vamos a seleccionar con Control más A. Clic derecho. Vamos a copiar. Y nos lo vamos a llevar directamente a la carpeta de Toolkit. En el apartado de drivers. Dentro del apartado de drivers, prácticamente lo que va a hacer es irte a donde dice Install. Y donde está Install, la carpeta de Windows 11. Y este que estamos armando es en la carpeta X64. Y aquí es donde vas a poner todos esos controladores que acabamos de extraer. Listo. Así de sencillo, así de fácil. Ahora, pues prácticamente ya con todo esto, podemos cerrar. Nos regresamos a la carpeta raíz del Toolkit. Y vamos a irnos aquí a donde dice Start. Vas a darle un clic derecho y vas a ejecutar con privilegios de administrador. Listo. Así de sencillo. Ya está. Muy bien. Ahí vamos a poner la letra A. Sí, que aceptamos los términos de la licencia. Y vamos a darle un Enter para poder continuar. Listo. Fíjate bien todos los pasos que vamos a realizar para que puedas integrar estos drivers que tienes de este equipo. O de futuros equipos en esta ISO oficial de Windows o de alguna customizada. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a seleccionar lo que viene siendo la opción número 1. ¿Vale? Para poder comenzar con la integración. Presionamos el 1. Y luego nos vamos a dirigir a la opción número 3. Para que pueda extraer prácticamente nuestra ISO de la que tenemos previamente. Entonces vamos a presionar el 3. Por favor. Y luego nos dice que por favor digamos en nombre de cómo se llama la ISO que queremos extraer. Para no hacernos líos y no pues fallar en el intento. Nos vamos directamente a la carpeta de WinToolkit. Nos vamos a la opción donde dice ISO. Y acá yo le puse Windows Universal. Le vamos a dar un clic derecho. Le damos acá en esta opción donde dice cambiar nombre. Sí. Clic derecho. Lo vas a copiar. Y solamente con clic derecho pegas para poner el nombre que tiene tu compilación de ISO. Y así puede integrarse sin ningún problema y sin ningún inconveniente estos drivers. Le damos ahí un Enter. Ya está. Vamos a esperar un momento. Listo. Una vez que se extrayeron toda la información de nuestra ISO directamente en la carpeta. Aquí te lo dice. Ya se extrajo directamente en la carpeta de DB de Folder. ¿Vale? Vamos a darle aquí prácticamente ya después un Enter para poder continuar. Nos va a regresar al primer menú. Y ahora vamos a dar o a repetir la opción número 1. Le damos ahí. Y luego va a seleccionar otra vez uno con esta opción que tenemos aquí. Uno de nuevo. Ahí va. A leer la información. Listo. Y mi compilación tiene diferentes versiones. Tiene tanto para Windows 10 como para Windows 11. Si tú solamente descaraste una ISO que tiene solamente una versión de Windows. Ahí te va a ponerlas con sus diferentes vertientes. Aquí tenemos desde la Home, Pro Education, Enterprise y demás. ¿Vale? Muy bien. En mi caso voy a seleccionar la Pro que es la que normalmente muchos instalamos. En este caso voy a hacer el número 6. El cual voy a poner yo aquí abajo. Si tú seleccionas la que tú desees. No hay problema. Las Enter. Ya está. Nos está pidiendo obviamente que para poder continuar ingresamos la letra Y. Y otra vez para poder continuar damos la letra Y. Y ya está. Le damos Y otra vez. Y esperamos. Perfecto. Ya terminó. Nos tiene que aparecer esta leyenda que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora vamos a presionar Enter. Y nos regresa al menú principal. Ahora sí. Aquí viene la parte importante de donde vamos a integrar nuestros drivers. Vamos a seleccionar la opción número 2. ¿Vale? Presionamos prácticamente el 2. Y luego vamos a presionar igual aquí en este submenú la opción número 2. Donde vamos a colocarnos sobre lo que viene siendo Windows Drivers. Vamos a presionar el 2. Y ya estando dentro de ahí vamos a pedirle que los integre. ¿Y dónde es esa opción? Tal cual también inclusive aquí lo dice. En la opción número 2 de este pues ya subdirectorio. ¿No? ¿Vale? Vamos a presionar el número 2 otra vez. ¿Listo? Y aquí nos consta esperar. Una vez que nos aparece prácticamente esta leyenda que tenemos ya aquí. ¿Vale? Ahora sí. De nuevo vamos a presionar prácticamente el Enter. ¿Vale? Y vamos a seleccionar la tecla X. La que tenemos aquí para regresar al menú anterior. De nuevo X para regresar a la anterior. Y listo. Ahora sí. Ya con todo esto que acabamos de hacer. Ahora vamos a aplicar los cambios y que los guarde. Para esta opción directamente vamos a seleccionar la opción número 6. ¿Sale? Que tenemos aquí. Tenemos que aplicar los cambios. Por lo que presionamos el 6 por favor. ¿Vale? Y luego vamos a decirle en esa opción que dentro de ahí tengamos que aplicar y salvar los cambios de nuestras imágenes o de lo que tú hayas integrado. En este caso solamente fueron los drivers. Entonces vamos a presionar el número 2. Ahí nos hace la pregunta. La cual le damos en, obviamente, en Yes. Sí. Y otra vez en Yes. Esperamos. Una vez que nos aparece la leyenda, mis queridos amigos, aquí lo vemos. Sí. Sí. Ya terminamos prácticamente, ¿no? Vamos a darle allí un Enter. Y regresamos al menú principal. ¿Correcto? Ahora, vamos ahí ya a integrar prácticamente, ahora sí, para finalizar con broche de oro, porque prácticamente ya estamos en el último paso, a seleccionar la opción número 7, que se llama Target. ¿Vale? Esta de aquí. Vamos a darle aquí prácticamente el número 7. ¿Sí? Y dentro del número 7 vamos a elegir la opción número 1, que dice Make ADVD ISO Image. ¿Sale? La primera. Vamos a darle ahí el número 1. Y nos va a pedir, obviamente, que ingresemos algún nombre para poder diferenciar esta ISO. Yo lo voy a poner en este caso, por ejemplo, no sé, tú pon el nombre que tú quieras. Windows 365 con drivers. ¿Vale? Por ejemplo, ¿no? Acá abajo, exactamente lo mismo. Le puedes poner Windows 365 con drivers o Win... Lo que tú desees. ¿Vale? Lo que tú desees. Vamos a darle a Enter. Listo. Esperamos. Listo. Perfecto. Ya terminó prácticamente. Nos aparece la leyenda de finalización de la ISO. Vamos a darle, pues, un Enter para continuar. Y ya, por último, la X para poder salir de este menú. Limpia las propiedades. Le damos un Enter. Y se cierra, obviamente, esta herramienta, ¿no? ¿Dónde encontramos la ISO prácticamente que ya terminemos con los drivers? Pues, obviamente, va a estar ¿en dónde? En la parte de ISOs. ¿Ya viste? Ahí lo integra. Inclusive, puedes ver la diferencia. ¿Por qué? En este caso, mi ISO de la TU completa. ¿Cuánto pesaba, no? Pesa, en este caso, lo que son 10.5 GB. Acá, ¿por qué pesa menos? Voy a darle en la parte de propiedades. Porque solamente extraje de ahí la versión de Windows 11 Pro. Y a esa le integré los controladores. Tú tal cual puedes directamente hacerlo así. Directamente versión por versión. O, obviamente, aplicarla en toda la ISO. Así es como se integra. Así de fácil. Así de sencillo, amigos. Bueno, sin más, con esto me despido. Realmente espero que te sea este tipo de herramientales y material que estamos posteando, pues, casi de al diario en la comunidad de Owicron. No te olvides de comentar, votar, suscribirte. Pero lo más importante, aprende y comparte tu conocimiento. También te invito a que nos sigas en todas las redes sociales. Estés logueado en los grupos. Porque sí, así es. Tenemos grupos de Discord y WhatsApp. Si no estás en ellos, pues, te invito a que te unas para que estés bien informado. Nos estamos viendo. Hasta la próxima. Chao, chao. Muchísimas gracias por acompañarnos y escucharnos una vez más. Si os ha gustado la versión de esta semana, dadle me gusta, comentad y no olvidéis suscribiros al canal. También podéis seguirnos en nuestras redes sociales para no perderos ninguna novedad. Nos vemos dentro de muy poco. Adiós.